Estamos a 5 días de que arranque una nueva Copa Libertadores Hoy es domingo, hoy es sábado en realidad, yo lo estoy hablando sábado a la noche pero ustedes lo estarán viendo domingo a la mañana así que faltan aproximadamente 5 días para el inicio de una nueva ilusión de una nueva Copa Libertadores, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves 5 días para el comienzo de una nueva Copa Libertadores para el comienzo de una nueva ilusión para el pueblo carbonero, personalmente yo todos los años comienzo una nueva ilusión con la Copa y todos los años me termino decepcionando de la participación de Peñarol yo no tengo recuerdos de Peñarol en un mata-mata de Copa Libertadores el último fue en 2011, yo nací en 2004, tenía 6-7 años y no tengo recuerdos realmente de esa Copa Libertadores entonces para mí sería algo nuevo ir a Peñarol en un mata-mata de Copa Libertadores y ya va siendo ahora Peñarol que ya desde hace mucho tiempo que hace los méritos suficientes como para pasar de grupo creo que fue en 2019 cuando compartimos grupo con Flamengo que inclusive le ganamos en el Maracaná que Peñarol hizo 10 puntos en el grupo y no terminamos pasando entonces Peñarol a lo largo de estos años ha tenido participaciones muy malas como en 2022 si no me equivoco que terminamos cuartos en el grupo pero también hemos tenido buenas participaciones como esta que dio que con 10 puntos terminamos quedando afuera igualmente de los octavos de final así que hoy vamos a estar viendo un hilo de Twitter de algo que yo de antemano debo decir que yo no soy ni cabulero ni nada de ese tipo de cosas no creo en la mufa ni nada de ese tipo de cosas pero bueno cuando hablamos de la Copa Libertadores hay que aferrarse a lo que sea y hoy vamos a estar viendo un hilo de Twitter que habla de esas coincidencias entre esta Copa Libertadores de 2024 y la de 1987 la última vez que Peñarol levantó la Copa Libertadores la última vez que Peñarol estuvo en la gloria eterna así que bueno vamos a estar viendo este hilo de Twitter y bueno para tratar de agarrarnos de lo que sea para confiar en que Peñarol por fin va a pasar el grupo de Libertadores después de tantos años Bueno el hilo de Twitter es este lo hizo emmy1891- así que obviamente van a tener en la descripción el link del perfil de emmy1891 y además van a tener el link directo también a este hilo de Twitter por si lo quieren ver ustedes mismos e ir a darle like o lo que sea Bueno arrancamos leyendo en este hilo vamos a hablar de las coincidencias de la Copa Libertadores de 1987 ganada por Peñarol y la Copa Libertadores 2024 arranca con lo primero que es en 1986 llega Diego Aguirre como nuevo jugador de Peñarol y en 1987 gana la Libertadores en 2023 Diego Aguirre llega como nuevo director técnico de Peñarol y en 2024 va a disputar como entrenador esta Copa Libertadores la última Copa Libertadores que disputó además a Aguirre como entrenador en 2011 nos terminó llevando a la final veremos si logra este año hacer lo mismo en aquel momento para mí con un equipo inferior quizás al de hoy en día para mí de lo mejor que tenía obviamente Pacheco Martinucho que llevó como un desconocido a Peñarol en 2010 y la rompió toda en esa Copa Libertadores haciendo aquel recordado gol contra Inter de Porto Alegre a Jean-Brasil a los 30 o 40 segundos o inclusive antes 20 segundos en el partido de vuelta a Jean-Brasil el cual dimos vuelta después de arrancar perdiendo entonces yo creo que esta es la principal razón para los que más vieron a Diego Aguirre como entrenador de Peñarol el hecho de su llegada a Peñarol es lo que más quizás ilusiona al hincha como para poder hacer una buena actuación en esta Copa Libertadores seguimos el segundo punto en 1986 año previo a ser campeón Peñarol hace una de las peores campañas internacionales sin ganar un partido y en 2023 Peñarol hace una de las peores campañas internacionales sin ganar un partido si vemos los grupos en ese momento en el 86 nos tocó con River Argentino y con Boca Juniors inclusive Wanders también hizo 6 puntos en esa Copa Libertadores y en la sudamericana del año pasado Peñarol con 0 puntos sin pelear ninguno de los partidos yo creo que el único partido que a mi gusto más o menos peleó Peñarol fue contra Defensa y Justicia allá en Florencio Varela ese partido cuando Peñarol se puso 2 a 1 para mí lo peleó inclusive tuvo chances como para empatarlo y poder seguir y dar la vuelta pero bueno nos terminamos durmiendo como siempre como eran los equipos de Alfredo Vargas en ese momento y finalmente terminamos quedando eliminado con 0 puntos en 1986 hay un nuevo campeón de la Copa Libertadores River Plate y en 2023 hay un nuevo campeón de la Copa Libertadores Fluminense el año pasado ganándole esa final a Boca Juniors allá en Brasil con el gol de JF Kennedy en 1986 hay un nuevo campeón intercontinental River Plate que gana por primera vez la Copa Libertadores y termina siendo campeón de la intercontinental y en 2023 hay un nuevo campeón intercontinental también hay que decir que no sé si está en el hilo que tanto Manchester City como River Plate fueron campeones intercontinentales después de ganar por primera vez una Copa Continental que también puede ser algo que sea una coincidencia con la del 1986 en 1986 hay un nuevo campeón de la Champions Estegua de Bucarest y en 2023 también hay un nuevo campeón de la Champions Manchester City como decía yo anteriormente justamente en la Copa del Mundo Previa en 1987 Brasil queda eliminada en cuartos con un europeo y por penales tras empatar uno a uno y en la Copa del Mundo Previa al 2024 la del 2022 Brasil queda eliminada en cuartos con un europeo y por penales tras empatar uno a uno esto es un datazo que yo la verdad no lo conocía es un datazo terrible este de rival europeo mismo resultado en los 90 y eliminación por penales para Brasil esta si la sabía la de 1986 Miramar Misiones campeón de la B y en 2023 Miramar Misiones también campeón de la B seguimos con en 1986 Rosario Central sale campeón de la Copa Argentina de la Liga Argentina perdón y en 2023 Rosario Central sale campeón de la Copa Argentina la Copa de la Liga en realidad de Argentina Rosario Central que es justamente uno de los rivales de Peñarol en el grupo pero también es una coincidencia interesante en 1987 Boca no clasificó a la Copa Libertadores en 2024 Boca no clasificó a la Copa Libertadores esto también es un dato importante no solo por la coincidencia sino porque es un rival bastante pesado Boca que ya te saca de encima porque no va a disputar la Copa así que también es un dato muy interesante tenemos en 1987 Argentina era el campeón del mundo vigente y en 2024 Argentina es el campeón del mundo vigente en aquella ocasión con Maradona en esta ocasión con Lionel Andrés Messi en el 87 fue año de Copa América y Uruguay salió campeón y en 2024 es año de Copa América y Uruguay añado yo tiene grandes posibilidades de ser campeón más allá de lo que se habla de Marcelo Bielsa que no es un técnico ganador y todo ese tipo de cosas Uruguay tiene una gran selección como para poder pelear esta Copa América mínimos semifinales tendríamos que llegar venimos de ganar la Brasil de ganar la Argentina en las eliminatorias del Mundial venimos de perder el amistoso con Costa de Marfil empatar con País Vasco pero bueno con un equipo totalmente secundario con País Vasco con Costa de Marfil también faltaban jugadores como Darwin Núñez que es importantísimo para la selección hoy en día el primer clásico de 1987 fue empate y el primer clásico de 2024 fue empate bueno esto no es tan fuerte a mi gusto y con ese termina el hilo de Twitter si les gustó el hilo se les hagan un like y un retweet ya le leí obviamente el hilo de Twitter lo van a tener ustedes también en la descripción para que vayan y lo vean y lo likeen también y obviamente el link directo a la cuenta de EMI 1891 y bueno básicamente hasta acá sería el video un video distinto quizás a lo que suelo hacer yo suelo hablar más de fútbol pero bueno en este caso creo que ameritaba Peñerol cuando uno habla de Peñerol hay que agarrarse de todo hay que ilusionarse de la manera que se tiene que ilusionar un hincha de Peñerol porque Peñerol es un equipo de lo más grande del mundo no solo del continente entonces siempre está obligado a pelear por la Copa Libertadores más allá de que en los últimos años no haya sido el caso Peñerol se tiene que reponer a lo que han sido estas últimas participaciones y que yo creo que tiene jugadores como para hacerlo tiene un Leo Fernández con el nivel de Copa Libertadores un Gastón Ramírez que si está bien físicamente es un jugadorazo tenés algo que para mí hace tiempo no teníamos que es un arquero de nivel de Peñerol un arquero de un equipo grande de un arquero que te salva cuando lo necesitas no lo veníamos teniendo Diego Guardoso no lo era de Amores obviamente tampoco lo era el último Dawson tampoco lo era el Dawson del 2017 2018 si lo era pero el posterior después 2019 2020 ya no lo era de 2021 también estuvo un Peñerol ya no lo era yo creo que Washington AR lo es y también es algo que a mí me da seguridad en el arco Washington AR y es algo que yo lo veo muy positivo para esta Copa Libertadores más contra rivales que te van a atacar muchísimo en el partido obviamente con Atlético Mineiro que va a ser un rival durísimo en el grupo pero bueno básicamente atacar el video como siempre un like una suscripción saben que serás un montón y nos vemos en la próxima muy bien muy bien muy bien